Ahora si comenzamos esta segunda parte, de hecho en Mendoza lo hacemos junto a una empresa de Mendoza que crece en la provincia pero también en el país, dedicada a la fabricación de muebles de diseño. La industria del diseño de interiores da vida a los espacios, ya sea en construcción con fines residenciales o comerciales. En la actualidad se desarrollan diferentes especialidades del diseño de interiores, que incluyen cocinas, oficinas y otras, en muchos casos amigables con el medio ambiente. Estos son los denominados materiales verdes, como el bambú de rápido crecimiento o el acero reciclado. En cuanto a los materiales de construcción y de equipamiento disponibles, en lo que se conoce como productos de diseño medioambiental, no contienen estos productos químicos nocivos o la madera de los bosques en peligro de extinción. También es importante el factor atractivo. Hoy los diseños de interiores deben funcionar de manera eficiente. Buenas opciones de colocación de muebles, iluminación y almacenamiento. El fin es satisfacer gustos de los clientes en pisos, gabinetes y espacios donde pasamos buena parte de nuestra vida. Te invitamos a conocer Vita e Design, una firma de diseños premium que incluye amoblamientos e interiorismo que dan vida a tu proyecto. La diferencia de los muebles que fabricamos nosotros son muebles de diseño fabricados a medida, adaptados a las necesidades de cada cocina, de cada placar, de cada espacio, digamos. Y bueno, la idea surgió de hacer, como decía, muebles de diseño hechos a medida y fabricados en Mendoza en una línea de materiales premium. Nosotros comenzamos fabricando amoblamientos en general, de todo tipo, a medida, pero nos empezamos a especializar en lo que es la parte de amoblamientos de cocina, placares, vestidores. Y dentro de lo que es amoblamientos de cocina, estamos trabajando con todo tipo de mesas, sea en piedra, en acero inoxidable, granitos, mármol, silestone. Franco Colucci es el responsable de la firma, ubicada en Pedro B. Palacios, esquina barraquero, en la ciudad de Mendoza. Al trabajo en sus proyectos incluye la arquitectura, a poco de obtener su título en la Universidad de Mendoza. Imprime su sello en cada nueva creación. En cuanto al material que utilizamos, es madera, que es melamina sobre MDF de 18 milímetros. Es un material que hoy en día en las otras fábricas no se suele ofrecer, se trabaja mucho el aglomerado. Nosotros trabajamos el MDF que, si bien externamente se confunde porque la melamina es el revestimiento, en la parte interna de la madera, que es en MDF de 18 milímetros, hay mucha diferencia con respecto al aglomerado. Es un material de una calidad superior. Es más resistente al agua, al contacto directo con golpes, la tracción que genera con los mismos derrajes, las bisagras y demás, lleva a una mayor calidad. Nuestra forma de trabajo es, recibimos las medidas, el croquis, el plano que tengamos de la obra. En base a eso se realiza un diseño, en 3D, que se realizan unos renders, como para que el propietario pueda visualizar el amoblamiento y se le envía en conjunto con el presupuesto. Una vez aprobado el presupuesto, se toman las medidas finales de la obra, para ajustarlo al diseño. Y bueno, el presupuesto que realizamos es por lo que es la fabricación, el envío y la colocación. Nosotros en Vita Design trabajamos con materiales de línea premium. En cuanto a los cantos, hemos implementado ahora cantos de PVC, que son mejores en cuanto a la calidad. Y con respecto a los derrajes, trabajamos con herrajes de línea premium, correderas telescópicas, bisagras italianas, pistones neumáticos para las puertas de abrir en alacenas, que pueden ser de apertura superior, pueden ser de abrir. También trabajamos herrajes con cierre suave, con sistemas de iluminación, automatizados, todo tipo de herrajes, que eso se ve en una última instancia como accesorios. Nuestra forma de pago es de contado efectivo o con tarjeta de crédito. Este mes lo que es contado efectivo estamos teniendo un 20% de descuento. Y si no, con tarjeta de crédito, bueno, dependiendo la tarjeta o el plan que se quiera implementar. Recibimos el plan ahora 12, ahora 18. Nos estamos especializando en amolamientos de cocina, ya que poco a poco en Vita Design queremos ir implementando el espacio de arquitectura. Y en la rama del interiorismo la cocina tiene un rol muy importante, dado que termina de vestir, de armar el espacio, el amolamiento definitivamente. Y para el mendocino, para la familia mendocina, es muy importante la cocina, dado que pasa gran parte de su día en ese lugar. Los mendocinos somos personas que estamos mucho tiempo en la cocina, por eso es que nos damos a veces el gusto de hacer una cocina bien funcional y moderna, acorde a cada familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!